Vamos a ver una canción por aquí, Los Vástagos de Sonora Se llama Recordando para toda la gente que está afuera del pueblo Toda la gente que está aquí, dedicada para todos ustedes Esto dice más o menos así Que bonito mi pueblo querido, donde yo pasé, muy feliz mi infancia Quisiera devolver yo el tiempo, cuando en la plaza a gusto jugaba Bonita mi iglesia Santa Rosa, que de lejos sus torres se nota Donde en ella se guardan historias, que nuestros viejos a nosotros contaban No podía faltar el domingo, cuando alegre al río paseaba Y debajo de sus arboledas, un cevichito, una carnita asada Quien no recuerda las fiestas de mi pueblo, cuando muy contentos todos se miraban A las dos de su hermoso castillo, las campanas fuertes replicaban ¿A poco no recuerdan sus famosas carreras, las que se jugaban allá en el vacío? Sus rodeos y juegos de argollar, y el coche observado eran divertidos Caminando me voy por las calles Que de niño lo hice descalzos, solo estoy recordando sus tiempos Tiempos bellos que ahí se quedaron No podía faltar el domingo, cuando alegre al río paseaba Y debajo de sus arboledas, un cevichito, una carnita asada Quien no recuerda las fiestas de mi pueblo, cuando muy contentos todos se miraban A las dos de su hermoso castillo, las campanas fuertes replicaban Tampoco no recuerdan sus famosas carreras, las que se jugaban allá en el vacío Sus rodeos y juegos de argollar, y el coche observado eran divertidos ¡Sale, vale! ¡Suscríbete!